muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y preto y estamos en una nueva noticia atentos todos porque se anuncia need for speed 8 y es que me quedo de piedra pensando porque mañana o no ya hoy sale a la venta need for speed el nuevo need for speed para consolas de nueva generación y ahora electronic arts y nexon anuncian el mmo need for speed 8 en siete días se sabrá más detalles sobre este juego multijugador online ha sido en una página web teaser con un contador que terminaba dentro de que terminará dentro de siete días las electronic arts y la compañía coreana nexon expertos en juegos multijugador online anunciado este need for speed age un nuevo mmo de la saga de conducción que parece ser será el sustituto de need for speed world activo desde julio de 2010 por el momento no hay muchos detalles de esta entrega online de la saga pero el camino de otros mmo como por ejemplo civil civilización online borderlands online o call of duty online es decir seguirá el primero el camino de salir en china japón o corea y dependiendo del éxito pues podía llegar a occidente vamos a ver qué es lo que ocurre seguiremos esta entrega de la saga y que va a ocurrir en el futuro y nada muchísimas gracias a todos por estar ahí hasta la próxima chao